Por favor, por favor No podré vivir sin tu amor Porque no intentamos estar Por siempre juntos Por favor, por favor Siempre serás mi único amor Si del cielo bajaste aquí Para estar conmigo Por favor Por favor Si me dejas Mi vida no podrá ser nunca igual Si te alejas Mi corazón se morirá Te necesito Para poder sobrevivir Estoy contigo y Nunca me iré Por favor, por favor No podré vivir sin tu amor Porque no intentamos estar Por siempre juntos Por favor, por favor Siempre serás mi único amor Si del cielo bajaste aquí Para estar conmigo Si me dejas No habrá más sueños No habrá más sueños que compartir No habrá más sueño que compartir Si te alejas Extrañaré tú Por forma de ser Por favor, por favor Siempre serás mi único amor Siempre serás mi único amor Si del cielo bajaste aquí Para estar conmigo Para estar conmigo Si me dejas Mi cielo es gris Nunca es azul No habrá más sueños que vivir sin tu amor No habrá más sueños que vivir sin tu amor No habrá más sueños que vivir sin tu amor